Bueno pues hoy estamos aquí frente a la Casa Blanca en Washington DC Estoy en compañía de Camila. Hola Camila. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mirando la Casa Blanca. ¿Qué te parece la Casa Blanca? ¿No es tan grande como sabes? No, no es tan grande como parecía. A ver, ¿puedes ponerte ahí por favor? Acerca tu bicicleta, chica. Se ve que a esta hora, ¿qué hora es? Hora de Washington. ¿Cuándo? Las nueve de la mañana. Hola, señor. ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias. ¿Y a vosotros? Muy bien, estoy en el ciclo. ¿Quieres decir algo al mundo? El gobierno es mío. Sí, sí. Sí, sí. Ajá. ¿Cómo se siente con esta nominación con Barack Obama? ¿Crees que estará bien? No, 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 no. ¿Crees que estará bien, presidente? Sí, sí. Creo que... Creo que es probablemente la mejor opción. Bueno, esto es una demostración. Es un... La persona que está haciendo una manifestación aquí. Hay varias fotografías. Estoy filmando, entonces no puedo específicamente reconocer. Es obvio que esta persona está haciendo una manifestación contra la guerra y en favor de la paz. ¿Qué dice Camilo? ¿Crees que está haciendo una manifestación contra la guerra? ¿Ya está haciendo una manifestación contra la guerra? ¿Es una manifestación contra la guerra? ¿Qué dice Camilo? ¿Dice qué dice Camilo? ¡Hey! ¿Es un día? ¿Es un día de ahí? Ah, sí, sí, exactamente. Es una vigilia que están realizando frente a la Casa Blanca desde 1981. 81, dice 24 horas a day, eso significa que están, no sabemos si viven acá o hay otras personas. A ver, y aquí un grupo de turistas, y grupo de turistas por todas partes, la Casa Blanca es impresionante en directo, porque yo pensaba que era más grande, esto no es, ni la mitad de la Casa Rosada, la Casa Rosada.